Los trabajos de Local 2030 han permitido compartir experiencias desde las ciudades, los pueblos, los municipios y entre los propios gobiernos locales. Pero por eso mismo han permitido también constatar la relevancia de las acciones locales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, las carencias que se derivan a falta de esas acciones y, sobre todo, la oportunidad que el Horizonte 2030 representa para situar los objetivos como prioridad de todas las Administraciones. De los propios gobiernos locales, que son quienes deben diseñar en sus ámbitos competenciales esas actuaciones, pero también de los gobiernos regionales y nacionales, responsables de apoyar las actuaciones locales y de garantizar a los gobiernos de los municipios las capacidades necesarias para ello. Y responsables también de aprovechar las experiencias locales para divulgarlas, expandirlas y convertirlas en guías del avance hacia los objetivos fijados hace ahora tres años. Localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible comporta, en consecuencia, empoderar de nuevo a los gobiernos locales y garantizar sus capacidades, y también apoyarlas y orientarlas hacia las finalidades definidas en los ODS como auténticas prioridades mundiales que, tras el acuerdo alcanzado, debieran imponerse a todos los gobiernos. Ese es el sentido de la adopción de los objetivos por Naciones Unidas, resaltar su carácter prioritario por encima de negacionismos, discusiones partidistas o programas electorales.